¡Anda! Tenemos un sector civil. De los Zoltan. No sé quiénes son los Zoltan. A ver qué se venden. Porque no tenía aquella otra lección para ir. Hemos llegado al espacio Zoltan. Por lo que he podido ir son... Se anticiparon a la guerra que viene y están haciendo preparativos para... ¿Dónde están haciendo preparativos? Bueno. ¡Ah, mira! Tienen nebulosa, pero no tienen mucha nebulosa. Es que no me gusta la nebulosa. Vamos a la llamada de socorro que hay por ahí, porque la llamada de socorro puede significar o perder a mi tripulación en una trampa, por ejemplo esta, o dinero. O ambas cosas. Y el dinero me gusta. Tan pronto como llegas a la señal de socorro, te disparan. ¡Es una trampa! Bueno. Yo tengo... Oh, no, no. Uf. Vale. Vamos a dispararte un misil. Uno de estos y uno de estos. A ver qué pasa. Es un bombardero de la federación, no para dices. Es un pirata. Más descaro que nada. ¡Ah! ¡Qué cabrón! No están tan viscosos como yo. Tenían misiles. Tenía que haberme fijado que estos eran misiles. Vale. Seguir disparando donde tenéis que disparar. Eh... Esto lo voy a quitar la energía. Me han jodido los motores. ¡Brian! Ya sabes lo que toca, ¿no? Tú también, que no estás haciendo nada. ¿Y por qué estás en las puertas y tenías que estar en los sensores? Es que somos tontos. Me estáis disparando a los... ¡Qué chistio! ¡Joder! Vale. Micael, a los escudos. Pero ya. Pero, pero ya. Los dos a los escudos. Los escudos los necesitamos. Necesitamos tener tres escudos y tenemos dos nada más ahora mismo. Esto es inaceptable. Menos mal que están más vizcos que nosotros. ¿Ya está? A ver, buen trabajo. No me voy a quejar. Volver a vuestras posiciones de confianza. ¡Uf! Vale, me da cuatro misiles, dos partes de dron. No te voy a decir que no es tentador. Es que los misiles me van escaseando. Si acepto la rendición, ¿vale? Venga, me habéis caído bien. Ahora, déjame en paz. ¡Uh! Una tienda. Puedo repararme la nave, que me la han jodido. Vale, no, espera. Esta historia es interesante. Una tribu de mantis, o bueno, una tripulación de mantis, han creado una base en el abdomen de una largo tiempo muerta ballena espacial. La única forma, presumiblemente, para ellos de operar en su mercado negro sin ser detectado. Merece la pena mirar, que si merece la pena, quiero ver una ballena muerta en el espacio. ¡Oh, mira! Cosas. ¡Anda! ¿Qué es esto? ¡Helling Busch! Es el teléfono. ¡Anda, mira! Puedo curar a la gente, pero esto es una mierda. Esto es una bomba que se transporta dentro de mi propia nave para matar a los invasores, o una bomba curativa dentro de mi propia nave para curar a la gente. Estas son cosas que no se usan nunca. ¡Ajajajaja! Tenemos cosas buenas. No, no. El Hull Laser no lo iba a vender al final. Vamos a reparar la nave, y no me va a dar para comprar nada, lo cual es una lástima. Sin embargo, sí que me va a dar para comprar combustible, porque el combustible me está faltando. Estoy aquí racaneando el combustible, y hace falta comprar muchísimo combustible. Anda, mira. Aquí tenemos... Estos son mejoras para la nave. A ver qué hace. Eh... Baja el cooldown de los disparos. ¡Oh, no me jodas! ¡Ihh! ¡Quiero esto! Esto es lo mejor. Repara tu vida cada vez que consigues scrap. Pero reduce el scrap que lo consigues un 15%. Recibo menos chatarra, pero es que me repara la nave. Me repara la puñetera nave. ¡Mierda! ¡Mierda! Quiero eso. La verdad es que quiero eso como si fuera agua. Las posibilidades de que me lo venda en otra tienda son reducidas. Y esto ya ni me importa. Puedo saltar a cualquier... A cualquier beacon que haya visitado con alteración. A cualquier punto que haya visitado. Puedo arriesgarme a ver si hay algo bueno en esta zona de aquí. Si consigo 50 de scrap en esta zona de aquí, 50 de chatarra, vuelvo a la tienda y me compro el brazo reparador. Porque el brazo reparador es una cosa que al final del juego seguramente me vaya a venir cojonudo. Vale. Una nave Zoltan sin armamento. Bueno, nave Zoltan de transporte sin armamento. Está lentamente llegando hacia el salto de aquí. Saludan. Esto es una nave de paz Zoltan. Llevamos... No llevamos armas o escudos. Y dependemos de la... De que los otros... ¿Cómo? Son... Son... Son alguna secta religiosa. Me están diciendo que no llevan armas ni escudos. Y que dependen de la... De que los otros no les disparen. Bueno, de la confianza en los otros y que les comuniquen su mensaje. Podríamos atacarlos. Podríamos escuchar... ¿Qué coño tienen que decirme? Pero para mí que me digan alguna mierda religiosa... No sé yo si me apetece mucho. Y conociéndoles son capaces de decírmela y que tenga que leerla. Vamos a ver... Le he dicho que quería escucharles. Bueno, continúan. Bueno, suponemos con tus silencios que estás interesado... Como contemplación interesada. Hablan un montón de paz y armonía y esas mierdas hippies. Pero... O está más allá de tu simplemente... De lo que puede comprender tu simplemente... O es simplemente tontería. Son solamente gilipolleces. Un momento. Hay más. Terminan. Por favor. Comunica la palabra de... De iluminación a esos que puede que no lo hayan oído nunca. Una vez que lo hayas hecho... Contacta con nuestro... Brethren. Voy a suponer que Brethren va a ser el papa de esa gente o su cura o algo así. Te transmiten las coordenadas de su... Así llamado... Brethren. Ah, pues Brethren. Añadido un punto del mapa, ¿vale? Vale, vale. Vamos a hablar con el Breth... Tenía que haberlos matado. Hostia, ven. Caro. Voy a ir hasta ahí. Porque me pilla cerca de la salida. Que si no, no iba. Pero esto ha sido un fiasco grande. Muy grande. Necesito lo que hay en esa tienda. Y no tengo 50 de... Y no quiero vender mi... La verdad es que el arma que quita 6 de vida es un arma buena. Oiga la música. La música de este juego malo. Vale, saltas a un... Bueno, a un Zoltan Cruiser que nos quiere matar, ¿no? Vale, por lo visto... He saltado a un campo de chatarra... Que solía ser un crucero Zoltan. Desafortunadamente... Un... Su... Escolta Engie, ¿vale? Te toma como... Como el atacante. Y... Intenta escapar. O sea, intenta... O sea, se rebota. Intenta matarte. Y no... No... No quieren entablar conversación contigo. O sea, no puedes explicarle el malentendido. Tendremos que matarlo. Aunque sean inocentes. Entonces... Tienen dos... A falta de una... Tienen dos torretas de defensa. Las torretas de defensa... Me... Fastidian los... Los misiles. Sin misiles... Les... Voy a quitar el escudo mucho más tarde. O sea, que por mucho que esto quite el doble de daño... A zonas sin ningún tipo de armamento. O de utilidad. Voy a dispararle... Voy a intentar repartir los disparos entre los escudos y el oxígeno. O sea... ¿Por qué le estoy disparando al oxígeno? Si se puede saber. Entre los escudos y a los androides esos. Lo que caiga primero caerá. Porque los láseres no los van a defender. Pero si tiro un misil... Las torretas me mandan a la mierda. Disparan el misil y no les hago nada. Y además son dos. Las posibilidades de que no falle son escasas. Disparad todo lo que tengáis. Ya me han disparado... ¿Por qué todos tienen cargas de impulsos magnéticos? Que me joden los escudos un huevo. Tardan un huevo en recargarse. Hostia, Meneillos últimamente está acertando los disparos. Se está entrenando. Ahí, darles con todo. Ahora... Vamos a cambiar. Tú ahí, tú ahí. Porque están acertando más el arma de los droides. Que vale... Los droides me interesa más el escudo. Ellos no me están haciendo daño. Puedo mantener... Puedo mantener esta encrucijada a todo lo que quiera. Será que ellos no me van a matar a mí. Apenas me quitan un escudo cada vez. Y yo se los quito y les llego a dar alguna vez. O sea que tengo la ventaja. Por cierto... ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Meneillos. ¿Qué te ha pasado? Es que te has... Es que te has vuelto un hombre. Uh, ahora tengo que ver mi tripulación. Pues le ha salido una estrella. Esto quiere decir que ha mejorado... Ha mejorado en algo. Ha subido de nivel, por decirlo así. Ahora es mejor en lo que hace. Que es disparar. Que es manejar las armas. Bueno, mi paciencia se está acabando rápido. Tengo un plan. ¿Por qué estoy disparándole a los droides si no tengo intención ninguna de disparar un misil? No me hace falta. Lo puedo vencer sin disparar misiles. Menos mal. Menos mal que ha subido de rango Noel con las armas. Que falla más con el jeopeta de feria, cabrón. Venga. Solo te disparo cinco disparos cada vez. Te da un disparo, macho. Ah, bueno. Te disparo cuatro disparos. Perdón. Míralo. Pi-pi-piun. Le da uno. Esto es súper lento. Poco... Oh, Dios. Venga, ya se está recuperando. Le estoy disparando los escudos. ¿Se está recuperando los escudos? Lo reparan antes de que yo les fastidie nada. Qué armas de mierda, macho. Tengo que mejorar las armas a algo mejor. Ahí está. Estos no querían rendirse, eh. Una lástima, porque estos eran inocentes. Me han dado 33 de... Me han dado 33 de... De chatarra. Lo cual... No es 50. Despídete del brazo reparador, eh. Ya no hay nada que hacer. Ya no puedo... Ya esa tienda va a ser imposible volver. ¡Hostia! Los Zoltan. Vale. Estos son Zoltan y requieren tu identificación. Pero la radiación del sol del sistema... Joder. También las casualidades. Está... Está fastidiado tu... Tus comunicaciones, ¿vale? Está interfiriendo con las comunicaciones. Toman tu silencio como agresión... Y se mueven a atacar. Bien. Vaya con los malentendidos... ¡Hostia! ¿Qué es eso? No me gusta el aspecto de ninguna de sus armas. Pero nada. Vale. El Artemis ahora mismo... Vamos a ver si puedo poner el Autofire. El Artemis... El Artemis ahora mismo... El escudo verde creo que no lo atraviesa. Por lo que he entendido en la batalla anterior que hice contra una nave de este estilo... El escudo verde no lo atravesaban los misiles. Así que dispararle misiles pasa tontería. Vale. Ahora es cuando le puedo disparar misiles. O eso creo. ¡Ajá! No he contado con mi astucia. Voy a dispararle otro misil solamente para hacer la batalla un poco más corta. Esto ya puedo quitarlo. Y bastante más corta, de hecho. Vale. La cosa va bien y no me lo puedo creer. Me está yendo bastante, bastante bien esta partida. Y no puedo creer que tenga tanta tripulación. Ni siquiera me acuerdo de los nombres. ¡Draven! ¿Por qué tienes tan poca vida? Es verdad. Hace tiempo nos tiraron un misil aquí. Y no te hice ni puto caso. Te podías haber muerto. Y no me has dicho nada. De verdad. Lo que me gusta esta raza de alienígenas Molongwu. Porque si yo le quito el poder a la batería esta de mierda. A la cubierta médica. Y se mete. Le da poder a la cubierta médica. No hace falta que gaste poder y cura a la gente que hay ahí dentro. ¡80! ¡Mira! Ahora sí que podría haber comprado el brazo de parador. Pero cuando quiera llegar ahí me van a comer el culo los piratas espaciales. Bueno. Los rebeldes. Voy a la llamada de socorro. A ver qué se cuentan. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos cosas guays. Vale. La llamada de socorro viene de una pequeña estación orbital. De un planeta inhabitado. Su satélite. Su sistema de defensa de satélites se ha estropeado. Y el agente de reparación. Vale. Están tomados el día libre. No se pueden acercar sin ser disparados. Están buscando ayuda para arreglarlo. O desmantelarlo. Podemos destruir el sistema de defensa desde la distancia. Mandarles a tomar por culo. O. Esta opción solamente sale. Vale. Esto es una cosa de las que salen al azar. Hay algunas misiones que tienen opciones azules. Que solamente aparecen si cumple ciertos requerimientos. En este caso. Tengo a un Engie. Si no recuerdo mal creo que es Raffen. Que puede remotamente reparar el sistema de apuntado. O no se como. Pero bueno. El caso es que puede hacerlo. Y es una buena opción. Y no me juego nada. Oye. Todos contentos. Y me llevo 54 de chatarra que me vendrían estupendamente. Si hubiera sido hace un rato. Cuando podía comprar el brazo reparador mágico. Vale. El caso es que queremos ir para acá abajo. Pero creo que mi piloto está borracho. Y decide que quiere ir nada más que alejándose de la salida. Voy a dar la vuelta por aquí atrás. No. Voy a dar la vuelta por aquí abajo. Que tiene pinta de que por aquí a lo mejor luego no llega algún salto de estos. Y no quiero que no llegue. Voy a ir por aquí que sé seguro. Descubres a una de las naves autónomas de los rebeldes. La inteligencia artificial de la nave no pierde el tiempo. No como tú. Que está... No tiene tiempo en meterse contra tu nave. Al final hay algo que tiene que perder. Vidas humanas, ¿no? Bien. Lo que no sabe es que yo tengo muchas... Ah, tiene un droide. Este droide me va a estar tocando aquí los huevos. Disparando todo lo que quiere. Tengo 10 misiles que no sé cómo los he conseguido. No voy a preguntar, pero... Uno para allá. Vamos a dispararle a los... Tiene muchas armas. Demasiadas para mi gusto. Vamos a dispararle a las armas. Y a los androides. Vamos a repartir el daño. Mira, ¿ves? Me va a estar quitando uno de... Un escudo cada vez que quiera. O disparando a la nave. Súper rápido disparan además los androides. No hay nada más coñón. Bueno, sí, ese misil. Probablemente sea más coñón. ¿No me ha dado? Anda, me ha tirado un misil, pero no me ha dado. Oye, estamos gastando muchos misiles nosotros, ¿no? ¡No, no, no, no! Me cago en mi vida. Fuera el misil. He hecho clic sin querer en el teclado. Vale. Cambio de planes. Todos los escudos. Es que sin escudos no nos pueden dar. O sea, sin escudos... Si no tienen escudos, no pueden pararse los golpes. Me van a dañar la nave. Los muy cabrones. Estados quietos. ¿Cómo de los androides, macho? ¡Pero bueno! No, Meneillos, en serio. Despedido. Pero ya. ¿Qué forma de fallar ha sido esa? Me están tirando bombas. No saben qué hacer para joderme. Me están tirando de todo. Menos mal, vale. Escudos fuera. No tienen forma de repararlo, imagino. Vamos a joder los androides, que me están ya tocando la moral. Voy a dispararle un poco más ahí, por si acaso. Vizquísimos. ¡Pero vizquísimos! Mi tripulación está vizca. Bueno, solo tú, Meneillos, macho. Estás jugando el pan. Menos mal. Ahí va. ¡Uf! ¡Uh, 39! Me empiezan a dar más materiales. A ver, es que mira. Tripulación. Meneillos. Tiene... No puedo... No puedo mantener mostrado. Está a punto de subir a nivel 2. O sea, creo que hay dos maestrías, entre comillas. Picard. Tiene la primera maestría en... Ah, lo puedo ver aquí. Está a punto de... Tiene más 7 de evansión. Y está a punto de subir al segundo nivel, entre comillas, de pilotar. Meneillos, lo mismo. Tiene recarga más rápido, no sé qué. Pero es que no sabe apuntar, macho. Me ha tocado al vizco. Y no puede ser. Los escudos. Recarga me he puesto más rápido. Pues, cosas guays. Pero es que, si no fueran tan mongos. Y en combate... Cremity... No va mal. Hasta en todas las peleas. Se puede decir porque... Te falta vida. ¿Qué habéis hecho, macho? Ah, claro. Algún disparo tonto os habrá dañado por ahí. A ver, Brian. Te también te falta vida. ¿Cómo habéis perdido esa vida? Y... Aniston, tú. Demonios. ¿Qué mierdas has hecho? Eso es. Ahora estamos todos bien. Estamos todos guay. Y no nos falta de nada. Un café. Una siesta. Un algo. Vale. Vamos. Por aquí. Tenemos que cumplir la misión. Recibes un mensaje. Este área está fuera de los límites. Rinde... Tu nave. No. Danos tu nave para procesarla. No quiero, macho. He pagado mucho por ella. Decides luchar contra él sin opciones ninguna. Si si quiero rendirme y darles mi nave, ¿qué pasa? ¿No me dejas? Sería una opción estúpida, pero bueno. Todos los escudos, como siempre. No veo por qué voy a cambiar una estrategia que me ha llevado funcionando todo el rato. Ahora, parece que estoy más o menos bien armado. Quiero ahorrar un poco de dinero para la siguiente tienda, cuando quiera que aparezca. Ese misil tenía malas intenciones. Hostia. Oye, que el RAFN ha subido de rango de motor. Es el puto amo de los motores. Vale, están sin escudos. Au, me han impactado los cabrones. Me han hecho 13 daños. Esto no se lo perdono. Vale. Estas son sus armas. Tienen misiles. Los misiles van primero. A ver si podemos joder los misiles, ahora que están sin escudo. Y los droides. Si pudieras disparar antes de que se recuren. Vale, bien. Están muertos. Ya no nos van a hacer nada. Vamos a disparar todo a esta sala random. Porque ya están muertos. Pumba. Ahí está. Vale, ¿qué hacer? Tengo la misión aquí. Quiero dejarme la chatarra sin usar. Pero no sé si me voy a tener que arrepentir. No sé si me arrepentiré de ello. Porque la chatarra es la chatarra. Podría estar mejorando bastante la nave con esa chatarra. Pero si encuentro alguna tienda y luego no tengo dinero, pues me jode muchísimo. Vale. Ha llegado una localización especificada por el super pacifista de la hostia Zoltan. Ah, es verdad. Estábamos... Es la misión de los hippies Zoltan esta, vale. En la que teníamos que repartir su... Extender su mensaje de amor y paz y polleces a este tío. No sé quién será. Pero lo único que hay por aquí cerca es un rebelde. Que se está acercando rápido. Te hemos encontrado. No te vas a ir esta vez. Intentar hablar con Elo. Me pregunto si el mensaje de paz y armonía y felicidad de los huevos de los Zoltan me servirán para convencer a este de que no me... Quiero ver. Es un rebelde. Voy a intentar hablar con él. Vale. Oh Dios, su puta madre. ¿Cuántas opciones? Vale, abren las comunicaciones. No puedo imaginar... ¿Qué puedes decir en un momento como este que te salve? La rebelión debe destruir a aquellos que todavía son leales a la... a la federación obsoleta. A lo mejor somos nosotros los malos aquí hoy. A lo mejor los rebeldes... A lo mejor son buenos. A lo mejor quieren lo mejor para la galaxia. Quizá... Puede haber una reconciliación... de nuestros ideales sin guerra. Rindede, tu... Tu destrucción es inevitable. No tiene mala nave, no te voy a mentir. Ah, hemos dejado un montón de rebeldes destruidos en nuestro camino. Tu rebelión está causando millones de muertes. Tus... Creencias están dividiendo la galaxia. Unidad... La unidad es la única opción. Esto va a ser imposible. Alianza con ellos. Vale, no. Humanos... Los humanos son tratados como iguales... A los aliens en la federación... Sacrifican billones de aliens... Y vidas humanas... Justificando que... Que así conseguiremos llegar a nuestro potencial. Vale. ¿Yo qué coño sé de política en el universo este inventado? Del que no me han explicado nada. Vale. Misil gastar en eso. Tienen... ¿Qué tipo de droides tienen? Un momento. No tienen ningún droide. Esto está para despistar. Posa las armas. Ahí va el misil. Vale, fuera. Ya no voy a gastar más misiles. Que luego me quedo sin misiles y eso no es bueno. Si, mientras pueda. Les he jodido las armas. Ahora mismo no me pueden hacer nada. Dispararle ahí todo lo que podáis. Vale. Y ahora intentemos destruirles. Joder. Los escudos que no puedan. Que no puedan hacernos nada. Que no puedan cubrirse. Que esos seis de daño se los van a comer. Vale. Si acepto tu oferta... Vas a morir de todas formas. Porque el disparo... El disparo está ahí. Vale. El disparo está ahí. Es que vas a morir. Además... No... No. 22 de chatarra no es nada. Comparado con... 38. Si es. Es una especie... 60% o algo así. Pero 38 es más. O sea que... Está bien muerto. Vale. Saltemos a la siguiente área. Ya no... Hay nada más que hacer aquí. He explorado todo lo que he podido. Si no tuvieras a los rebeldes aquí jodiéndote macho... Podría... Podría molar más. Podrías explorar ahí todo lo que quisieras. Vale. Hemos llegado a la estación de salto... Hemos llegado al relé de masa. ¿Y qué ha pasado esta vez? Macho. No... Todos los relé de masa están pasando cosas. Ha llegado a una estación espacial que está bastante dañada. Y dilapidada. Y... Lapidada. Y parece que ha sido abandonada, pero... Pero detectas unas débiles señales de vida a bordo. Podemos. Asaltar la estación y buscar a los supervivientes. O... Desmantelarla y llevarnos chatarra. La opción humanitaria sería buscar a ver si hay alguien y arriesgar a mi equipo a que muera. Para ver a lo mejor si encuentro a otro tripulante. Tengo bastantes tripulantes. Y me gusta desmantelar cosas. 23. Pues tampoco es que era mucho esto, eh. Vamos a asaltar. Vamos al siguiente sector. Y el siguiente sector ya... Un momento. 1, 2, 3... Vamos. ¡Eh! Este es el quinto sector ya. Me van a dar una nave por llegar a este sector. No sé si tengo que llegar o... O... O sobrevivir. Vaya. Este es un sector pacífico. A ver. La nébula no me gusta. No me gusta la nébula. Me voy a... Voy a seguir con los Zoltan. No me he ido mal del todo con los Zoltan. No me he ido mal del todo con los Zoltan. O sobrevivir.